Entre las flores que calan a mi perdí Son las más lindas paraguayas y cambón Yo tengo la otra mujercita guaraní Y entre suspiros voy diciendo oro y potar Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca quiero ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado para Guayamí por A De tu boca deliciosa le varé la dulce miel Al clamar tus labios, chico nemba, eh Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer Compañera buena y dueña de todo mi ser Para nuestras hermanas paraguayas con mucho cariño Y si mañana llegan los rayos del sur De nuestra dicha con su lumbre a reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza con mucho cariño Tú siempre alegre y dueña de todo mi amor Tú siempre alegre y tú dichosa me dirás Porque eres una dueña de todo mi ser Sí señor